Para abrir su conferencia de la E3 Expo 2012 en el Galen Central de Los Ángeles, Microsoft decidió mostrar el más anticipado título de su repertorio, Halo 4. Para ello se valió de una muestra de gameplay, prescindida de un corto cinematográfico, cuyo fin es brindar leves detalles de lo que será la experiencia de juego en la siguiente aventura de Master Chief. El cinemático, más allá de mostrar escenas dentro del transbordador Infinity de la UNSC y el momento en el que sufre un fatídico accidente, revela algunos momentos del programa Spartan. Con todo y campo de entrenamiento. No brinda demasiada información, pero contextualiza eventos previos a la historia de esta nueva interacción y confirmar el hecho de que el multiplayer estará centrado en los tiempos en que las unidades Spartan se encontraban en su apogeo. Ya de lleno en lo que todo mundo esperaba, el gameplay para la campaña, se reafirma una vez más que no enfrentaremos solo a las fuerzas del Cobran, de las que quedarían poca amenaza, sino una nueva raza basada o ligada directamente a los Forerullers. Estas nuevas criaturas, según comentarios de Cortana, son completamente sintéticas y ostentan una apariencia mecánica, robotizada y con destellos rojos que al menos lucen sumamente amenazantes. Los enemigos se reflejan más rápido y con reactivos que lo visto en el pasado, confirmando que tendrán una inteligencia artificial más avanzada. Sobre la misma línea, Master Chief tendrá una nueva cualidad para defenderse, como un nuevo tipo de visor con interfaz más orgánica e informativa, lo que plantea visor termal y otro tipo de características para identificar a los enemigos. El video culmina con una frase, un antiguo mal despierta. Lo único que sabemos es que el mal se extenderá a lo largo de una trilogía, comenzando con Halo 4, que estará disponible para este 6 de noviembre. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!